Y estamos ahora entrando a una sección en la nueva temporada de las rapiditas y es que hay temas que de solo escuchar el título decimos a la, bueno a LV, a la verdura, a la verno, a la víbora, víbora de la mar, pero no todo merece ese destino. Bueno, el tema de hoy merece una explicación profunda y en una de esas lo mandamos, pues sí, a LV. El primer minuto de hoy comenzó con el grito de trabajadores del Poder Judicial, todos somos uno, uno somos todos, o sea, se vienen originales, ¿no? Pero se iniciaron un paro de labores como protesta por la presentación de la llamada reforma judicial, o sea, se dijeron a la fregada y se fueron al paro de labores. Con el cierre de las instalaciones de Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, al menos medio centenar de trabajadores iniciaron hoy el paro de labores. Medio centenar, o sea, se hace pues como mitin del PRD. Colocaron también algunas mantas con frases como, juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras. Se trata de un paro en las distintas entidades del país y también en el Estado de México, que tiene calidad de paro indefinido de labores. Sus sedes permanecerán cerradas y únicamente se atenderán a asuntos urgentes. ¿Será la condonación de impuestos de algún millonetas? Quizá, digo yo, ¿no? Los manifestantes consideran que el nuevo dictamen que será discutido y analizado en el Congreso es más agresivo que la reforma judicial original. Pues les cambiaron la plana, pero para peor. Milenio consultó a Patricia Aguayo, que es vocera de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y secretaria del Tribunal Colegiado, que confirmó que los juzgadores federales no participarán en este debido a que decidirán este lunes a través del voto si suspenden temporalmente sus labores. Esto en caso de llegar a un consenso. Fue el 3 y 14 de agosto de este mes que las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal anunciaron haber alcanzado un consenso generalizado de sus agremiados para participar en la protesta y así suspender labores. Pero aclararon que esperarían hasta que se conociera el contenido del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputables sobre la reforma judicial y que se pudiera corroborar si sus derechos laborales y prestaciones estaban intactos o si corrían riesgos. Por eso ahora que se anunció el nuevo dictamen, un grupo de trabajadores decidió unirse para anunciar el paro a partir del primer minuto de este día, este lunes. Alrededor de 1.719 juzgadores federales del país de los 931 órganos jurisdiccionales, además de secretarias y secretarios en funciones de juez, votaron este lunes si estaban de acuerdo o no en suspender temporalmente labores. Una votación que fue propuesta por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que se realizará a través de correo electrónico. Concluyó hoy, de hecho, a las 8 de la noche, hace unos minutitos, esa información de último momento, dijeron, sí, nos vamos a paro. Así que el Poder Judicial de la Federación ha entrado en paro. Ministros, magistrados, jueces y los trabajadores que los han sacado, de hecho, a hacer estas protestas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La jugada de ajedrecista le ha salido bien a Andrés Manuel. Sin tener que remover a los ministros, como en su tiempo lo hizo Ernesto Zedillo, en su momento el presidente logrará la renovación completita del Poder Judicial. Y es que los impartidores de injusticia amenazan cada que pueden a los peones del oficialismo. O bueno, a sus iniciativas. El presidente ha hecho que salgan a la calle ya los trabajadores de ministros, magistrados y jueces. Que todos entonces volten a ver el tablero político y se fijen en ese punto. Y si le va mejor al presidente, logrará que los jefes de estos trabajadores, es decir, los ministros, los magistrados y los jueces, salgan a marchar, que dejen sus oficinas. ¿Para qué? Pues para que nadie, nadie pisotee sus privilegios. Justo lo que Andrés Manuel quería hacer. Hacer público el debate, que todos veamos el actuar de los jueces. Y con esto evitar, o cuando menos prevenir, que le hagan a Claudia Sheinbaum lo que le hicieron a Dilma en Brasil. Lo que le hicieron a Cristina Fernández en Argentina, ministros, magistrados y jueces. Un golpe judicial. Jaque al rey, hizo Andrés Manuel. Antes, dijo, de que me tumben a mi reina. Vámonos a la... A la... Pero vámonos mejor un...